ya que la angie necesita ayuda 12 minutos a la última ya está ya está listo imagínate el sapo en ecuador diablo ay dios allá se caga y hasta vino el sol también está bien a mí me ayuda gracias tiene miedo que es hombre porque no 1 ahora se pasa cuando te tiraron verdad lechan se a otro a apoyada está por vencido ya la hombría este perdió sapo y sapo el hombre ya te fue bajate bajate de ahí ya como mariquita hijo no es que si era para que así de como que no estirara dijimos va cuenta de lo mismo lo que necesitamos es valor es un gaitú de salud y estoy aquí ser feliz así eso es de hombres de hombres las puntas vamos 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 tú puedes tú puedes vamos 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 a la cuenta de 3 1 2 3 4 5 hasta ahí está bueno para empujar las malditas y como está en la posición que está si está bueno ya no ya no ya no ya no que baje que baje si no está seguro pobrecito después de desmayar el que no pega pero que lo esperaba bien picha no pagamos los saltos 15 minutos si 15 minutos 15 minutos el que no pegue le pegan también ustedes se lo merecen por el tiempo perdido que vergüenza y sabe que lo peor que mencionaste el nombre el nombre de yami que vergüenza en la moto por 15 días ah ya sé porque fue porque tu mami no estaba acá porque había estado de tu mami y hubiera dicho mami mami me tiro la de mexicana la de mexicana chuga chuga allá viene chuga mexicana mexicana escucha mi voz solo mi voz que te va a dar valor que te va a dar valor pensar en tu salud pensar que te va a bajar la presión mira para abajo como está de alto solo vierate para abajo mexicana 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 mira para abajo mexicana mira para abajo mexicana mexicana la de maris tiene valor bueno mexicana la presión tu hija te va a ver morir aquí no lo permitas mexicana por la por la romer y sal saldita de ahí por la romer y mexicana 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 a mirar a romer y ni siquiera bien no está porque le da miedo mexicana mexicana no lo hagan mexicana por tu salud qué tal y quedas desmayada ya quién te va a levantar aquí no tenemos grúa la tenchuto está allá en la sede no podemos levantarte mexicana va a quedar allá moribunda mexicana dale para que le dan paz a usted hombre a la herencia a quien le va a quedar la romería que es verdad a la gredi y qué más tenemos la tele aquí en la de a la tele que vuelva a tirar a limari para que no sea mexicana mexicana a quien le deja los oficios de la sede a la carmen a limari vaya a quien le deja tus zapatos que no has puesto de girasoles a mi a mi me gustan a la mexicana a la hija este esa camisa de mariposa de mickey mouse yo las argollas quiero mire ve si no estira que la van a mandar a trabajar con Giovanni una semana el canal el canal el canal el canal mira mira hacia abajo ha estado nerviosa todo este rato pensando en este momento se te llegó el canal bajas así como el bajo sapo su familia de él demostra que su familia del bajándote como una cobarde como sapo como cobarde mexicana todavía está a tiempo mexicano a tiempo tirata americana que le ayude a la americana y hay ganas más de la semana te quedaban dos acabas de limar y para vos la licencia y ahora el salto si no te tiras te va a acabar la que tanto la que tanto querer por no decir odiar te va a dar dando una grande acabada pobrecita la gringa no va a tirar no puede va que no puede y supuestamente la única marica de este día y va a ser chocan a carmen y te aseguro que estirar el último de tiramos porque hubiera visto que no se bajaron en todo el tema de la opción de bajar josé chepe le dicen no tira es mentira la cámara mexicana pero si te pueden tirar que pueden ayudar nada de la gran ciudad ha quedado para estar ahí y decir me voy a bajar la americana hay cana mexicana mexicana pero vamos a aprovechar lo que dijeron fue lo siguiente fueron más vivos ellos porque dijeron que ya perdieron tiempo ellos y que los tiros ya están perdidos pusieron la regla de eso porque vieron que mucho está mariconeando eso es lo que me da vergüenza a mí se acuerdan que les dije yo que los que vienen y no hacen esto tal vez vienen y se tiran y nosotros que es lo que supuestamente hacemos y que nos llamamos que y que vienen aquí a estar haciendo no tengo y me mando de los huevos y me da pena y solo la gorra le va a caer la gorra le va a caer chepa no no chepa tiene que ver para abajo chepa no 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 chepa tiene que ver para abajo no ah no no va a permitir vos que una señora no 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 me te refiero a chepa qué sentido no te da pena tu mamá a mí sí a mí sí a mí sí no 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 venga con eso no me vengas con la salud no 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 me vengas con la salud de ella mira la ismaria está más jodida que tu mamá tiene depresión tiene más obesidad tiene todo lo mismo la presión si lo mismo la presión sí sí mire porque no se debe ser exámenes pero se va a hacer con esa figura que tiene le sacan de todo tu mamá que decía yo estoy sana no quiero hacer dieta por su salud no eso se llama falta de huevo mamá hay que ser reales porque mira ahorita ya ve tranquila ve hasta caliente está de yo estaba helada porque ya estaba ahí ya estaba ahí esa no fue la presión no fue el azúcar no fue nada te quería tirar antes de que te pusieran la protección así para los que no se tiren ahora yo me lo voy a acabar solo por lo de las alitas porque aquel día a sino que chivo ya cuando pasa eso es una sensación como volver a vivir va yo la conozco y yo se mire siempre que digan situaciones así la nayeli demasiado lucha contra ella misma el problema que el problema de que ella ni siquiera escucha ella se mete no puedo no puedo no puedo y no escucha o sea no escucha es porque no agarrar el consejo en el momento pues